Hoy les vamos a enseñar este semáforo. Este semáforo se hizo para oratoria, con cursos de oratoria, y consiste en indicarle al orador cómo va de tiempo. Entonces, aquí en la perilla tenemos este para indicar el inicio, que es el color azul. Este que sería el color verde, se le indica al orador que va bien de tiempo. En el amarillo se le indica que ya está casi al límite de su tiempo. Nos explicaba la señora que nos lo pidió que ya en el rojo, se le indica que ya su tiempo se agotó, y tiene 30 segundos para acabar, para dar una conclusión. Como pueden ver, este sería para el operador, la vista del operador, y aquí enfrente sería la vista del semáforo. Ahora, utilizamos LED de potencia de 12 volts, es LED tipo sombrero. La verdad nos gustó mucho, quedó muy bien el equipo. Y el color rojo. Como pueden ver, de hecho, va a apagar la luz. Sí tiene bastante potencia. Verde. Amarillo. Y rojo. Este sería nuestro sistema para oradores. Espero les guste y le den like.